Yo soy una chica loca eh 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 Yo soy una chica loca Vení, ven, caminosa, esta fe es caliente No fui más calosa Vení, ven, caminosa, la fiesta es caliente No fui más caliente Yo soy una chica loca Vení, besa mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Vení, besa mi boca La fiesta es caliente Yo soy una chica loca Vení, besa mi boca Vení, besa mi boca Vení, besa mi boca Vení, besa mi boca Loca Bailando, bailando con la otra One day, one day, one day, like soca Dale un besito a tu amiguita en la boca Dale mami, goza Hay que nota Dale mami, quítate la ropa Que yo quiero un poquito de tu sopa Para el cuarto cantar una opa Y hoy los locas Hay que nota Los míos limosito, agua y boca Me encanta como ustedes se tocan Gorlita y a tus sapos y las moscas Hay que nota Dale Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, all up in the club like Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, carrega Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, all up in the club like Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, carrega Loca No te hagas, no te hagas la monja Que yo veo que lo tuyo es una bomba Ese culo está caliente y no hay sombra Dale loca Hay que nota Dale botella que ya no toma de copa Donde lo quieres, en la cama o en el sofá Mamita, tú sabes lo mío, trae la socia Dale loca Hay que nota Los míos limosito, agua y boca Me encanta como ustedes se tocan Gorlita y a tus sapos y las moscas Hay que nota Dale Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, all up in the club like Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, carrega Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, all up in the club like Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, carrega Muévelo Ella quiere party, ella quiere fiesta Ella está bien dura, ella quiere locura Ella quiere party, ella quiere fiesta Ella está bien dura, ella quiere locura Breakdown, can't stop, won't stop, don't stop, ever Can't stop, won't stop, don't stop, never Muevelo Ella quiere fiesta Ella está bien dura Ella quiere locura Ella quiere el whare Ella quiere fiesta Ella está bien dura Ella quiere locura Dale, dale, muévelo Dale, dale, muévelo Can't stop now Dale, dale, muévelo Dale, dale, muévelo Dale, dale, muévelo Can't stop now